Ahora cierras los ojos. Los cierras y dejas que te llegue esa sensación dulce como si te fueras a dormir. Cierras los ojos. Y coges aire lenta y profundamente. Inspiras lentamente por la nariz. Lenta y profundamente. Y expulsas el aire. Todo el aire. Y al tiempo que lo expulsas, vas aflojando el cuerpo. Y tu cuerpo parece hundirse dentro de sí mismo. Tu cuerpo pierde tensión. Y tu respiración ahora es más tranquila. Más libre. Inspiras lentamente por la nariz. Lenta y profundamente. Y expulsas el aire. Y al tiempo que lo expulsas, vas aflojando el cuerpo. Y aflojar no significa debilidad. Ni que pierdes energía. Al contrario. Al aflojarse. Los músculos se abren a la energía. Y esta energía no tensa. Es energía vital. Y ahora, vas a entrar en una relajación profunda. Es sólo una relajación. Pero una relajación. Pero una relajación que te llevará a ese estado que te permitirá soltar todos los problemas de tu mente. Sentimientos desagradables. Y malestares físicos. Sentimientos desagradables. Así que ahora, tú te dejas llevar. Ni siquiera importa si las palabras te llegan. Lo que importa es que te dejas mecer. Te dejas mecer. Pones ahora. Pones ahora la atención en tus pies. Sin esfuerzo. Es simplemente como saber que tus pies están ahí. Y los aflojas. Aflojas los músculos de tus pies. Tú no tienes que hacer nada. Nada. Tus pies saben cómo aflojarse. Y lo hacen. Así que los músculos de los pies se aflojan. Muy flojos los músculos de los pies. Los dedos de los pies. Todos los músculos de los pies. Muy flojos. Muy relajados. Y aflojas y relajas también los músculos de las pantorrillas. Y los músculos de los muslos. Muy flojos. Muy relajados. Y tus piernas ahora. Desde las puntas de los dedos de los pies. Hasta las caderas. Quedan flojas. Flojas. Muy flojas. Perfectamente relajadas. Tus piernas ahora han perdido toda tensión. Tus piernas ahora están flojas. Sueltas. Sueltas. Libres. Perfectamente relajadas. Calma. Mucha calma. Sabes que esto es muy saludable. Muy bueno para ti. Y te encuentras muy bien. Sueño. Una sensación muy agradable. Pero sabes que no te vas a dormir. No te vas a dormir. Llegarás hasta el umbral del sueño. Pero no te vas a dormir. No te vas a dormir. Ahora. Ahora. Aflojas y relajas los músculos del abdomen. La sensación es que el abdomen cae hacia el interior de sí mismo. Es una sensación muy agradable. Y se aflojan. Flojos. Muy flojos y relajados. Los músculos del vientre. Y los músculos del estómago. Todos los órganos que alberga el abdomen. Están ahora flojos. Muy flojos. Perfectamente relajados. Y un suave calor inunda tu abdomen. Es un calor suave. Muy agradable. Que te adormece más y más. Más sueño. Más sensación de sueño. Pero no te vas a dormir. Ahora aflojas y relajas los músculos del tórax. Y automáticamente quedan flojos. Flojos. Muy flojos. Muy flojos y relajados. Los músculos del pecho. Y los músculos de la espalda. Muy flojos. Muy relajados. Tu respiración ahora es más profunda. Más libre. Muy saludable. Esto es muy bueno para ti. Respiras profunda y libremente. Y te encuentras muy bien. Ahora, conciencias tus manos. Tomas conciencia de ellas. Y dejas flojos. Y dejas flojos. Flojos. Muy flojos. Los músculos de las manos. Los dedos de las manos. Los músculos todos de las manos. Y aflojas y relajas también los músculos de tus brazos. Flojos. Muy flojos. Y tus brazos ahora, desde las puntas de los dedos de las manos hasta los hombros, Están flojos. Están flojos. Sueltos. Libres. Perfectamente relajados. Tus brazos ahora han perdido toda su tensión. Vas ahora a los hombros. Si ha quedado algún punto de tensión, Se afloja. Los hombros flojos. Muy flojos. Sin tensión. Perfectamente relajados. Y también el cuello. Y la nuca. No hay tensión. Perfectamente relajados. Y llevas la tensión a la barbilla. Al mentón. Más flojo. Sin puntos ya de tensión. Flojo. Y el mentón cae ligeramente más. Muy relajado. Muy relajado. Y la boca se entreabre también ligeramente más. Los músculos del entorno de la boca. Los músculos del entorno de la boca. Flojos. La lengua. El paladar. La boca muy relajada. Perfectamente relajada. Y los ojos. La sensación ahora es como si los ojos cayeran hacia el interior de tu cuerpo. Flojos. Y tu cuerpo se relaja todavía más. Sientes como si los ojos cayeran. Más sueño. Más sueño. Sabes que no te vas a dormir. Sabes que vas a llegar hasta el mismo umbral del sueño. Pero no te vas a dormir. Y aflojas los músculos de la frente. Y los músculos todos de la cara. Muy flojos. Muy relajados. Y tu cuerpo ahora. Desde las puntas de los pies. Hasta lo más alto de la cabeza. Está flojo. Libre. Perfectamente relajado. Tu cuerpo está ahora relajado. Perfectamente relajado. Pero debes relajar también tu cerebro. Tu mente. Ya sabes. La mente es como una feria. Luces. Colores. Ruidos. Son los pensamientos. Que van y vienen. Que no nos dejan. Que no nos dejan. Así que ahora tú sientes. Como si bajaras una palanca. De esas que apagan luces y motores. Y el ruido se ha ido. Y el ruido se ha ido. Todo queda en calma. Ya no hay pensamientos. Y si alguno llega. Déjalo pasar. No lo combatas. No lo combatas. No lo retengas. Se va. Ya no hay pensamientos en tu mente. Hay una gran quietud. Una gran sensación de tranquilidad. Y esto es muy bueno para ti. Y te sientes cada vez mejor. Nada te perturba ya. Solo calma. Y sueño. Pero ya sabes. Que no te vas a dormir. Y te dejas llevar. Mucha calma. Mucho sueño. Ahora. Estás. Perfectamente. Relajado. Tu cuerpo. Tu mente. Están. Perfectamente. Relajados. Te encuentras. En. Un. Perfecto. Relax. Y esto. Por sí mismo. Es. Ya. Muy. Saludable. Pero ahora. Vas. A bajar. Tus ritmos. Vas. A profundizar. En este estado. De relajación. Vas. A bajar. Hasta ese ritmo. En el que puedas soltar. Todas tus tensiones. Y malestares. Ahora. Irás descendiendo. De diez. A uno. Tu cerebro. Tu mente. Se ralentiza. Se ralentiza. Se ralentiza. Se sosiega. Se va tranquilizando. Y esto. Es muy bueno. Para ti. Y. Posiblemente. Nunca. Has encontrado. La calma. Que ahora. Vas a sentir. Que vas sintiendo ya. porque tu cerebro tu mente se sosiega más y más y bajas ahora a nueve y según van bajando tus ritmos cerebrales según vas sosegando tu mente la sensación es que vas descendiendo suavemente lenta y suavemente por el interior de tu cuerpo vas descendiendo lenta y suavemente por tu universo interior por ese extenso universo interior que es tu conciencia y esto es muy agradable y te dejas llevar cada vez tienes más sueño más sueño pero no te vas a dormir mucha calma sueño bajas ahora a ocho sigues descendiendo sigues descendiendo ya no hay un mundo exterior nada hay fuera de ti desde fuera tan solo te llega mi voz y te dejas llevar y te dejas llevar por ella te dejas llevar por ella calma mucha calma nada te perturba calma 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 sueño sueño bajas a siete más calma más sueño pero ya sabes pero ya sabes que no te vas a dormir aunque vas a llegar hasta el mismo umbral del sueño seis calma sueño mucha calma cinco cinco vas descendiendo suavemente mucha calma mucho sueño cuatro calma sueño tres estás llegando ya al mismo centro de tu conciencia donde encontrarás ese estado que libere todas tus tensiones y malestares dos y uno estás ya en el centro de tu conciencia estás en condiciones de dejar ir todo lo que no desees no desees